¿Cuál es la reforma pendiente que queda? La reforma pendiente que queda es cómo se pueden subir las pensiones más aún y cómo se pueden subir las pensiones de la clase media, especialmente las que no están en el pilar solidario, las que no están en el 60% más pobre. Entonces, ahí básicamente hay primero una distinción de dónde saca la plata. Y la plata se puede sacar de reparto, o sea, saquemos cotizaciones de las personas, de los trabajadores actuales, y con eso subimos las pensiones. Y en eso, de hecho, la oposición, la presidenta Bachelet en su gobierno dijo subamos la cotización con una concesión adicional que va a pagar el empleador y que al final lo paga entre el empleado, el empleador y los consumidores, porque eso es un aumento de costo para las empresas, que va a significar parte, los que puedan subir precios van a subir precios, también va a significar que los aumentos de sueldo futuro sean menores porque la empresa tiene que acomodar este mayor costo de cotización y también va a ganar menos la empresa. Entonces, bueno, pero este 5% de cotización adicional, lo que la presidenta Bachelet quería que fuera todo el Estado y el Estado con eso subía las pensiones. Ahora ha resucitado esta idea y ahí la discusión y la oposición ha pedido al gobierno que entre los dos puntos, de los cinco puntos o cuatro puntos que subiría la cotización, dos vayan a reparto. Y la otra forma es con impuestos. Uno pensaría que es más solidario que sea financiado el aumento de pensiones con impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos los pagamos todos, incluso, y más los más ricos. En cambio, el problema de las cotizaciones es que las cotizaciones no las pagamos todos. Hay una cantidad de gente que no cotiza porque tiene propiedades, porque es rentista, porque es empresario o porque es independiente. Y por otra parte, las cotizaciones están topadas. Se cotiza hasta un sueldo de 2 millones y medio de pesos y la persona que gana 3, 4, 5, 6 millones de pesos no cotiza por más. Entonces, en el fondo, cuando uno habla de decir, hagamos solidaridad repartiendo cotizaciones, es dentro de lo que cotizan. Y por consiguiente, lo que hace básicamente es quitarle cotizaciones a la clase media. En cambio, los impuestos lo pagan todos y parece ser mucho más solidario. Esto se explica mejor aquí, lo que está el proyecto en discusión, y eso es lo que falta de la reforma de pensiones, es subir la cotización adicional, o sea, establecer una cotización adicional al 10% que hoy día es de 4 o 5%, y que entre 3 y 2 vaya a la cuenta individual de ahorro cada uno de los otros, y la diferencia vaya al Estado. Y lo que va a la cuenta individual va a ir a nuestra pensión. Y lo que va al Estado se distribuiría en lo siguiente. Por un lado, hay en el proyecto un seguro de dependencia, que consiste en un seguro de que es un aumento de la pensión para aquellos ancianos que no tienen movilidad, que no pueden moverse, no pueden valerse por sí mismos. Y eso parece bastante razonable que tengan una pensión, un suple, digamos, una pensión adicional. Por otra parte, se ha dicho hoy, otra forma de subir las pensiones, especialmente de los que no están en el pilar solidario, es un seguro de sobrevivencia. ¿Qué significa eso? Es decir, oye, ¿sabes qué? Consideremos para calcular la pensión en esa fórmula matemática que hacía yo alusión, en vez de que de toda la esperanza de vida, toda la vida que puede durar la persona y estar jubilado, y necesita cobrar la pensión, cortemos eso. Y digamos, mire, supongamos que las personas van a vivir hasta los 90 años, y los que viven más, el Estado se pone con la plata. ¿Y dónde financia la plata? De la cotización adicional. Esa es una fórmula que permitiría subir las pensiones de todos los jubilados actuales, porque uno les recalcularía la pensión a los jubilados actuales diciendo, mire, en realidad cuando usted le calcularon la pensión, consideró que usted había una pequeña probabilidad de que viviera 95, 96, 98, 88, 87 años, y por ejemplo, si uno corta en 90 años, diría, mira, yo ahora le voy a calcular cuánta plata le queda y se la voy a repartir hasta los 90 años. Y si vive más de los 90 años, el Estado le va a pagar. ¿Y dónde le va a pagar? De las cotizaciones que estaría quitando el Estado, estos dos o tres puntos que estaría quitando el Estado. Y por otra parte, la otra alternativa es subir con esa plata de las cotizaciones directamente las pensiones. Es decir, mire, sabe que aquí con esto el Estado tiene más cajas y con esto subimos las pensiones actuales y las futuras sin mover el tema de la tabla de mortalidad y el cálculo de las pensiones. Esto rinde más, esto significa un aumento de pensiones mayor a las personas, porque esto requiere dejar una reserva de plata, porque en realidad nadie sabe cuánto vamos a vivir. Entonces, uno puede recalcular la pensión, pero tiene que dejar un colchoncito, un colchón de plata para asegurarse de que el Estado no se equivocó y que si sigue aumentando la esperanza de vida y las personas viven cada vez más, no se les acabó la plata al Estado tampoco. En cambio, esto uno lo puede repartir directamente. Ahora, y esto es lo que está entrampado hoy día en la discusión. La discusión hoy día en el Parlamento y en los políticos está en decir, oye, ¿cuánto de este 5% va a subir las pensiones actuales, especialmente la clase media? ¿Y cómo se distribuye eso? Se distribuye con un seguro de sobrevivencia, se distribuye con un aumento directo de las pensiones y hay otras fórmulas más. ¿Qué es lo que nos gusta? Nosotros nos gusta lo siguiente, nos gusta que efectivamente cada uno de nosotros como trabajadores entreguemos un 2% de cotización al Estado para que el Estado tenga caja hoy día para subir las pensiones y eso permitiría subir todas las pensiones inferiores a 500.000 pesos, 70.000 pesos, por ejemplo, que no deje de ser. Porque estamos hablando de pensiones de 200, 300, por supuesto que la última sería la de 500.000. Pero que el Estado nos devuelva esa cotización con un bono de reconocimiento, que fue un mecanismo legal que existió para devolver cotizaciones, para no latiarlos, no les voy a contar la historia, les devuelva a cada uno de nosotros cuando jubilemos este 2% de cotización. ¿Y por qué esto es importante? Porque la cotización es nuestra. Nosotros nos partimos el lomo trabajando. Como nos partimos el lomo trabajando, recibimos un sueldo y cotizamos el 10%. Pero también con eso, con nuestro trabajo, el empleador cotiza ese 5% adicional, que viene de que nosotros estamos trabajando. Si no estuviéramos trabajando, el empleador no cotizaría. ¿No es cierto? Entonces, esto es nuestro. Y felices que en una situación de excepción, en una situación donde hay muchos chilenos, en una situación dramática, le basemos esa plata al Estado, solidaricemos con esa gente, el Estado tenga la caja para subir las pensiones, pero que el Estado no devuelva la plata. No se quede con eso. ¿Y por qué es importante esto? Es porque si no, el Estado le quita básicamente cotizaciones a la clase media, que esa le cotiza. Porque los ricos no cotizan, o no cotizan más que en proporciones muy menores de su ingreso. Entonces, esto, si no, el puro reparto del 2% sería quitarle cotizaciones a la clase media para subir pensiones más bajas. Y entonces cuando todos los de clase media hoy día que están trabajando jubilen, van a haber acumulado en su cuenta individual el 13% de su sueldo, 15 menos un 2%, que le entregaron al Estado, y no el 15%. Entonces van a tener pensiones más bajas. Entonces, yo creo que es más solidario que el Estado nos devuelva las cotizaciones y el Estado nos paga, nosotros le financiamos hoy día una necesidad urgente de subir las pensiones, pero que el Estado nos devuelva esa plata. ¿Y con qué nos va a devolver esa plata en definitiva? ¿Con qué va a pagar el bono de reconocimiento? Con impuestos, digamos. Y los impuestos los pagamos todos, los más ricos especialmente. ¡Suscríbete al canal!